En esta lección, utilizaremos Desmos.com para explorar las ecuaciones de los círculos en las formas R es igual a n, R es igual a n seno teta y R es igual a coseno teta. En el sistema de coordenadas polares, los puntos se dan en forma de R, teta, donde cuando R es mayor que cero, un punto dado en coordenadas polares se encuentra a lo largo del lado terminal del ángulo teta, en posición estándar R unidades desde el poste. Las ecuaciones polares se expresan usando R y teta. Simplemente comience yendo a Desmos.com y haciendo clic en calculadora gráfica. En la celda 1, ingresemos R es igual a 5. Observe como esto nos da un círculo centrado en el origen con un radio de 5. Desde aquí, si hago clic en Intro, ahora tenemos un control deslizante para que podamos cambiar el valor de R. Observe que, independientemente del valor de R, el círculo se centra en el origen y el radio del círculo es igual al valor absoluto de R. Ahora, si queremos, podemos hacer clic en la llave en la esquina superior derecha, cambiar la cuadrícula a forma polar haciendo clic en el gráfico polar. También tenemos la opción de resplandor o grados. Usemos el modo de grado. Cerremos este menú haciendo clic fuera del menú. Avancemos y apaguemos este círculo haciendo clic en el círculo rojo a la izquierda de la ecuación. Vayamos a la celda 2 e ingresemos R es igual a N, paréntesis abierto, teta. Que desde el teclado de la computadora, escribimos teta, cerramos los paréntesis. También podemos encontrar teta en el teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado. Haciendo clic en el botón ABC, y teta está en el extremo derecho aquí. Cerremos este teclado. Tenga en cuenta que tenemos la opción de agregar un control deslizante para N. Hagamos clic en la N para agregar un control deslizante. Observe por defecto, el intervalo para teta es de 0 a 180 grados, lo que podemos ver en el gráfico nos da un círculo completo, donde el diámetro está a lo largo del eje vertical. Observe que podemos cambiar N de 10 negativo a 10 positivo si hacemos clic en el límite superior o inferior de N. Cambiemos el paso a 0.5. Haga clic fuera de la celda 3, y ahora podemos usar el control deslizante para cambiar el valor de N. Observe que cuando N es positivo, el diámetro del círculo está a lo largo del eje Y positivo o eje vertical, y cuando N es negativo, el diámetro a lo largo del eje Y negativo o eje vertical negativo. También observe como si nos detenemos en digamos que N es igual a 6. El valor absoluto de N nos da el diámetro del círculo. Recuerde que en la primera ecuación en la forma R es igual a N, el valor absoluto de N nos dio el radio del círculo. Avancemos y apaguemos esta ecuación haciendo clic en el círculo azul a la izquierda de la ecuación, baje a la celda 4 e ingrese R es igual a N coseno teta. Observe que esta forma de ecuación polar también nos da un círculo, pero ahora los diámetros a lo largo de la X o el eje horizontal. Entonces, cuando N es positivo, los diámetros a lo largo de la X positiva o eje horizontal, y cuando N es negativo, el diámetro está a lo largo del eje horizontal negativo Z negativo, pero una vez más el valor absoluto de N. Nos da el diámetro del círculo. Ahora sigamos adelante y cambiemos de nuevo a digamos 6. Hay una cosa más que podríamos querer explorar. Es posible que deseemos ver cómo se traza el círculo a medida que teta aumenta de 0 a 180 grados. Para hacer esto, primero cambiemos este círculo a un círculo naranja punteado haciendo clic, y manteniendo presionado el círculo púrpura a la izquierda. Haga clic en el estilo punteado, y el color naranja y luego haga clic fuera del menú. Y ahora vamos a duplicar esta ecuación haciendo clic en el engranaje hacia la parte superior, y luego haciendo clic en la opción de duplicar, que está a la derecha de la ecuación. Ahora sigamos adelante y avancemos aquí. Lo que vamos a hacer es limitar el dominio para la segunda ecuación para teta de 0 a, luego crear un control deslizante para A. Hagamos clic a la derecha de la ecuación. Abra el soporte ondulado 0. Y ahora vamos al teclado matemático. Ingrese menor o igual que teta. Usando el teclado de esmos, haga clic en el botón ABC, y luego la tecla teta devuelta al teclado numérico, menor o igual que A desde el teclado de letras. Observe cómo tenemos una opción para agregar un control deslizante para A. Vamos a hacer eso. A continuación, queremos cambiar el color del gráfico en la celda 5, así que hagamos clic y mantenga presionado el círculo naranja a la izquierda. Cambiemos de nuevo a sólido y seleccionemos el color morado. Salga de este menú y ahora cambiaremos los valores de A de 0 a 180 grados. Haga clic en el negativo 10, ingrese 0 pestaña 180 pestaña. Vamos a dar un paso de 5 grados. Y volvamos y haga clic en la celda 5. Cierre el teclado y ahora podemos cambiar el valor de A, que es el ángulo de teta, y ver cómo se traza el círculo de 0 a 180 grados. Observe de 0 a 90 grados, obtenemos la mitad superior del círculo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y luego de 90 a 180 grados, obtenemos la mitad inferior del círculo. Observe cómo el gráfico se volvió más claro. Si quiero que sea más oscuro como antes, debe hacer clic en la celda 5 nuevamente y luego volver al control deslizante. Por lo tanto, usar esta función de rastreo es una buena manera de determinar cómo se traza el gráfico en un intervalo específico para el ángulo teta. Volvamos y resumamos nuestros hallazgos. Una ecuación polar en la forma r es igual a n es un círculo con un radio de valor absoluto de n centrado en el origen. Si tenemos una ecuación polar r es igual a n seno teta. Tenemos un círculo donde el diámetro es igual al valor absoluto de n. Cuando n es mayor que 0, el diámetro está a lo largo del eje y positivo. Cuando n es menor que 0, el diámetro está a lo largo del eje y negativo. Cuando tenemos una ecuación en la forma r es igual a n coseno teta, tenemos un círculo con un diámetro de valor absoluto de n. Si n es mayor que 0, el diámetro a lo largo del eje x positivo. Cuando n es menor que 0, el diámetro está a lo largo del eje x negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.